Entonces al final pues debemos esperar hasta el 31 de enero para nosotros como entidad certificar el monto que hemos recibido de pago y finalmente la Contraloría General será quien revise si dicho monto se acompasa con el monto total definido como perjuicio patrimonial dentro del proceso de responsabilidad fiscal y una vez se certifique que se ha recibido el 100% del valor definido como perjuicio, pues se finalizarán entonces las consecuencias que se derivan de este fallo como sería entonces la inhabilidad sobreviniente de los integrantes del consorcio constructor, interventor o diseñador dependiendo de cada caso concreto o de las personas halladas como fiscalmente responsables en el marco de dicho proceso.